Son las 9 de la mañana, ¿qué tal? Les saludamos desde Cádiz al día, estamos hoy comenzando, como pueden comprobar... ...con la avenida principal de nuestra ciudad, ahora mismo a la altura de la Plaza Asdrúbal... ...esto es lo que se vive en esa circulación, en su gran mayoría... ...vehículos que entran en la ciudad, que siguen entrando en la ciudad. 9 de la mañana, como insisto, seguimos en la programación de Onda Cádiz... ...empezamos el primero, la primera cita informativa de la mañana. 21 grados. 21 grados, decía yo, que hace ahora mismo, se ha notado el fresquito durante esta pasada madrugada... ...más que va a venir, bueno, sobre todo lluvia, hay previsión de que llueva mañana, martes... ...y el miércoles, e incluso el jueves, no sé si dejarlo en una previsión solamente... ...pero bueno, insistíamos también la pasada semana que llovería y llovió... ...así que bueno, ya digo que eso es lo que se pretende, eso es lo que meteorológicamente se prevé. Bueno, previsión de lluvia y también anotarles, el fin de semana han ocurrido muchas cosas... ...pero me gustaría resumirles un solo titular, una nueva patera con 19 personas en la playa de Cortadura... ...en Cádiz, ha sido la primera, en la primera hora de ayer domingo, sobre esta hora la Policía Nacional... ...procedía al traslado de los migrantes al Centro de Atención Temporal de Extranjeros para su identificación. Desgraciadamente, suma y sigue, nuestra cuesta sigue siendo ejemplo negativo en este caso y mala experiencia. Vamos a hablarles de la quinta ola de los contagios del coronavirus. Bueno, pues remite en este caso con apenas 52 nuevos positivos. La provincia suma 348 pacientes recuperados, aunque lamenta también, y lo hacemos un fallecido. Hablamos de la Junta que vigila la variante MU, que ya se encuentra en nuestra provincia. Ya se han detectado 77 casos en la comunidad, además centrados en el territorio gaditano, en Granada... ...y también en la provincia vecina de Sevilla. Y Cádiz roza el riesgo bajo en una jornada con medio centenar de positivos y, como decimos, un fallecimiento. Estos son los datos que nos aporta, en este caso, la Consejería de Salud y Familias, que cifra en 37 los ingresados en los hospitales gaditanos. Cuatro en la unidad de cuidados intensivos. Se roza, además, el millón de personas con la pauta completa de vacunación. Son también datos aportados ayer domingo por la Consejería de Salud y Familias. Y anotamos también, hablando de movilidad a primera hora, sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas... ...que tiene el uso irracional del coche de la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente... ...y los beneficios del uso de modos de transporte sostenibles. Hablamos de que este es el objetivo de la Consejería de Fomento, con las actividades que han programado también con motivo de la Semana Europea. ...de la movilidad. Hasta el próximo 22 de septiembre, las personas que se interesen podrán adquirir de forma gratuita... ...esa tarjeta del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. No tendrán que abonar, por tanto, el importe de la fianza de la tarjeta, correspondiendo a los usuarios, el pago de la recarga que estimen oportuna. Vamos a escuchar a Mercedes Colombo, que es la delegada territorial de fomento en nuestra provincia. Este aula consorcio se han beneficiado hasta la fecha más de 2.500 escolares de la Bahía de Cádiz... ...y lo que tenemos previsto es una visita en Catamarán y que conozcan las terminales de Cádiz y el puerto... ...además de disfrutar de diversas actividades que se van a desarrollar en el Parque de los Toruñes. Mercedes Colombo decía esto precisamente sobre esta iniciativa que coincide con esta Semana de la Movilidad. Cambiamos también de argumento y repasamos otros titulares en esta mañana. Vamos a seguir anotándoles ahora más situaciones en este comienzo de semana. Lunes, hoy, hemos dicho bien, 20 del mes de septiembre. El ICEF, en este caso, va a celebrar una jornada para dar difusión a sus ayudas e informar sobre el proceso de solicitud. Una iniciativa que se va a realizar pasado mañana, miércoles día 22, a partir de la 1 de la tarde en el Salón de Actos... ...que está destinada a los autónomos y microempresas, a las cooperativas, a las sociedades laborales... ...empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades privadas, en este caso, sin ánimo de lucro. Y se destaca la reactivación de actividades turísticas que contribuyen a la desestacionalización. En este caso, la concejala delegada de Turismo se ha reunido, se reúne con representantes de la empresa Albarco.com... ...cuya empresa retoma próximamente estos viajes. Hablamos de la concejala Montesmure. Y el Partido Popular, en este caso, inicia una campaña contra la subida del precio de la luz. Quiere llevar al pleno de este próximo viernes que el beneficio de eléctrica de Cádiz compense en esa subida de los recibos. Y personas con discapacidad contribuyen a... comprueban, quiero decir, los obstáculos para la movilidad en el entorno del estadio. Se trata de una actividad enmarcada en esa Semana Europea de la Movilidad. El Ayuntamiento de Cádiz muestra su compromiso para solventar, de esta manera, las dificultades de accesibilidad de esta zona. Y más sobre las actividades de la Semana de la Movilidad. El Ayuntamiento pondrá en marcha una iniciativa piloto, Bicicole, en el segundo trimestre del curso escolar. Una actividad que tiene como objetivo fomentar ese uso de la bicicleta... ...y va dirigida al alumnado de cuarto y quinto de la educación primaria de los centros escolares públicos de Cádiz. Y hablando de bicicletas, el Ayuntamiento instala nuevos aparcamientos gratuitos para ellas. Se colocarán en Ingeniero La Cierva, Micael Aramburu, Tribuna y Santa Bárbara. Y cada uno de ellos dispondrá de dos módulos con barras de tipo U, invertida, con capacidad para, en total, 12 bicicletas en cada estacionamiento. Y el alcalde, en este caso, defiende que también prefiere febrero, el mes de febrero, para celebrar el carnaval. Pero no se trata de elegir una fecha. José María González ha lanzado una publicación en redes sociales donde argumenta los motivos que han llevado al equipo de gobierno... ...a elegir junto al calendario para la celebración de la fiesta. ¿Qué opina, por ejemplo? En este caso, se celebró una junta de gobierno local. Escucharemos en un ratito a Paco Cano, el portavoz de gobierno, en este sentido donde hablaba también... ...y daba su opinión sobre ese cambio y sobre todo la coincidencia del domingo de Piñata con el Corpus. Lo hablamos o lo escuchamos en un momentito. Antes decimos que esta casa va a realizar una programación especial sobre el Festival Alcance. Se van a emitir hasta nueve proyecciones que participan en ese certamen de documentales. Y antes de alcances, ya saben, Cádiz reviste de set de rodaje con una nueva edición de DocuExpress. Un total de 17 grupos se van a repartir por la capital para rodar estos cortometrajes con 48 horas. Y alcanzamos ahora para hablar con Ode, flamenco en este caso. Hay mucho duende LGTBIQ en el flamenco. Bueno, el cantador Fernando Soto actúa el 25 de este mes en la Peña de Lola de Jerez dentro de esa tercera edición del Día del Flamenco. Y saliendo un poquito, como hemos hecho ya de nuestra ciudad, durante el mes de agosto anotamos que desciende el precio de la vivienda de alquiler en la provincia. Según el portal Idealista, la reducción es de 1,5% respecto al pasado mes. Y Navantia crea una nueva, en este caso, división especializada en energía libre. Verde, bueno, pues se pretende la implantación de la empresa en el mercado renovable. Los astilleros gaditanos quedarán en la dirección de la construcción naval que agrupa las áreas de construcción de buques y submarinos y la unidad de negocio de reparaciones. Y en la bahía también sacamos de diario de Cádiz que el comité de Alestis pide a la alcaldesa de Puerto Real que medie la SEPI para evitar 65 despidos anunciados. La alcaldesa de Puerto Real confía en que las administraciones no vuelvan a abandonar la bahía de Cádiz y a mermar, en este caso, la industria de Puerto Real. Se ha comprometido a exigir la intervención de la SEPI, como decimos, propietaria de un 25% de accionado de la empresa Alestis. Y la Diputación de Cádiz concede ayudas de 261 a 261 entidades sin ánimo de lucro. El montante total de subvenciones alcanza un total de 600.000 euros. Y hablamos del Hospital La Salud que incorpora una técnica avanzada en la detención de tumores. Bueno, pues se trata de, en este caso, de una ultrasonografía que permite un estudio, en este caso, de órganos internos. Desde el centro hospitalario destacan que se trata de una fuerte apuesta por mejorar la especialidad, en este caso, en digestivos. Y dos candidaturas para las elecciones del Colegio de Médicos en la provincia de Cádiz. Bueno, pues, una de ellas la encabeza el neurocinujano Juan Antonio Repeto y la otra por el traumatólogo Antonio Carrascosa. Ambos candidatos proponen, además, la creación de una nueva sede colegial. Las elecciones serán el 29 de este mismo mes de septiembre. Y rescatado un helicóptero, un senderista, bueno, pues estaba, en este caso, practicando en la Sierra de Grazalema. El grupo de rescate de montaña de bomberos localizaba el herido que presentaba, bueno, pues un posible luxación de rodilla. Y hablando de actividades y, sobre todo, del servicio de bomberos, mañana, en nuestra primera entrevista de la mañana, será con bomberos de la Bahía de Cádiz con quien entablemos conversación y haciendo balance, además, de este verano que se nos va. Y en previsiones de la primera manifestación, en este caso de loteros, las administraciones de lotería y apuestas del Estado van a cerrar, esto será pasado mañana miércoles, para demandar una subida de sus comisiones congeladas desde hace 17 años. Denuncian que por cada euro de juego en la primitiva solo reciben una comisión de 5 céntimos. Bueno, pues, esto, como decimos también para pasado mañana miércoles, por parte de los loteros de nuestra provincia, manifestación la primera en previsiones se tiene. Y vamos a concluir hablando de la provincia que lidera la ocupación en los campings, en este caso en el mes de julio, en toda Andalucía. Bueno, pues en este mes se superó el registro de prenotaciones en 2019, previo a la pandemia. Así está la situación. Bueno, pues estamos en las nueve. Nueve ya y diez minutos de esta mañana de lunes, comenzando una semana donde también vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el Partido Popular, que inicia una campaña en contra de la actuación del gobierno en materia energética. Bueno, pues vamos a escuchar a Bruno García, que es presidente del Partido Popular en la provincia, que decía lo siguiente. Vamos a plantar un problema que está pasando en la sociedad española y también queremos venir con la solución a ese problema. Y ese problema y esa solución es lo que queremos explicar en las próximas semanas en la calle a los distintos vecinos de la provincia de Cádiz, porque iremos explicando las medidas que propone el Partido Popular en distintos municipios. Bueno, pues esto decía Bruno García, como digo, presidente del Partido Popular en nuestra provincia. Nueve, doce de la mañana. Ahora sí, vamos a ir a lo sucedido el pasado viernes. Nueva cita, como cada semana con la Junta de Gobierno local. Portavoz del gobierno, Paco Cano, es quien visitaba y atendía además al resto de compañeros de medios de comunicación, que entablaron también con él conversación e hicieron las preguntas correspondientes sobre algunos de esos temas que vamos a tratar ahora y otros que pasan por la actualidad de la ciudad. Los asuntos urbanísticos, que eran unos cuantos además, así lo comentaba el propio portavoz del gobierno. Se ha aprobado un requerimiento de ejecución de ITE en una finca de la calle Merced. Se ha impuesto una sanción por incumplimiento de órdenes de ejecución de obras de seguridad en una finca en la calle Enrique de las Marinas. Y también se ha abordado un requerimiento de autorización de acceso a una vivienda de la calle Parlamento para inspección sanitaria. Bueno, pues dentro de lo urbanístico, también sobre patrimonio, algunos asuntos que repasamos, en este caso, que se llevan a cabo. Vamos a ello. Se inicia el expediente de licitación para la explotación del kiosco bar, que está ubicado en la avenida de la Sanidad Pública, a la altura del Instituto San Severiano. Y se ha aprobado la cesión de un local en la calle Medina Sidonia a la Asociación de Esclerosis Múltiple Joaquín Argente. Esto ha sido una búsqueda muy complicada, muy conflictiva, porque necesitaban de muchos metros, necesitaban de un espacio accesible y un espacio que contara con disponibilidad para poner todo el material que necesitan para rehabilitación. Y, por fin, después de una búsqueda muy intensa, hemos encontrado dónde ubicarles. También se renueva la autorización, se prorroga la autorización para la ocupación de terrenos en la Plaza de San Antonio para la pista de hielo, las atracciones de hielo sintético. Y esto se explotará desde el 26 de noviembre hasta el 9 de enero del 2022. Seguimos repasando, en este caso, esa Junta de Gobierno de la pasada semana con su portavoz, Paco Cano, que decía que se ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Albor para cubrir, en este caso, un servicio de interpretación de lengua de signos. Y sobre el Día de las Naciones Unidas también señalaba lo siguiente. Tenemos recibido una solicitud de la Asociación de las Naciones Unidas en España para ondear la bandera de Naciones Unidas durante la semana del 18 al 24 de octubre y también nos sumamos. Lo que se conmemora es el 76º aniversario de las Naciones Unidas. Y estará en el cuarto mástil del Ayuntamiento, de la Casa Consistorial, la bandera ondeando del 18 al 24 de octubre. Y otro de los puntos significativos también y obligatorios en la Junta de Gobierno son la cuantía y la distribución, en este caso, digo, son las ayudas sociales. Así quedaron. Se han aprobado 16 ayudas económicas familiares por valor de 5.165 euros, 69 ayudas de emergencia social por importe de 23.386 euros, 138 ayudas para el pago de facturas de la luz por un total de 4.235 euros, 35 ayudas para el pago de facturas de agua por un importe de 2.150 euros, me sueno como a un niño de San Ildefonso, ¿no? 12 bonificaciones para pensionistas para el pago de facturas y agua y 24 para facturas de luz, 18 suministro vital de agua y 9 altas en el programa de cobertura energética anual. Las ayudas sociales, como cada semana. Y se anotaba también, por parte del portavoz, de las nuevas actuaciones, en este caso, en el mercado central. Son dos actuaciones que se van a hacer. Una que tiene que ver con la colocación de paneles de policarbonato. Esto es para la impermeabilización en dos frentes, en el frente norte y oeste del cerramiento superior del mercado central de abasto. Y es un proyecto que se incluye dentro del plan extraordinario de inversiones de diputación del plan Invierte y saldrán licitados los trabajos con un presupuesto de 93.839 euros. Y la segunda actuación que se va a acometer en el mercado es la construcción de dos módulos de baños públicos en la primera planta del mercado para ganar en accesibilidad. Y el pliego de cláusulas administrativas va con cargo al plan Invierte y tiene un presupuesto de 38.083 euros. Los aseos se van a ubicar en los espacios que ocupan actualmente los puestos 100 y 101, que están sin concesión administrativa y que se ha encontrado que era el lugar más idóneo para su ubicación. Bueno, pues estos eran los puntos que tenían preparados desde la Junta de Gobierno. Ya saben que a renglón seguido los compañeros de otros medios y los nuestros también, lógicamente, hacían preguntas. Preguntas, por ejemplo, esta primera sobre, ya anunciaba el propio portavoz sobre la preparación ya de esa pista de hielo en Navidades. Bueno, se le preguntaba precisamente si a diferencia de otros años se ha comenzado con tiempo, es el pistoletazo de salida, entendemos, a la preparación. La delegación de fiestas, o sea, es que va solapando continuamente una celebración con otra. Durante Navidad ya están preparando el carnaval, este año no, pero ya se empieza. Ha habido años en los que con la pista de hielo hemos llegado muy, muy a los justos, a licitarlo muy a los justos, y este año hemos tenido la oportunidad de ser más, de prevenir y de ser más precavido, y ya por fin hemos licitado la prórroga. También es verdad que no se ha licitado abiertamente, sino que es una prórroga, con lo cual facilita la gestión. Bueno, hubo ocasión también de preguntarle sobre la valoración, que hiciese valoración sobre ese cambio de fechas en la celebración del próximo carnaval, incluso sobre, en concreto, bueno, esa coincidencia del domingo de carnaval con el domingo del corpus. Eso es lo que decía Paco Cano. Pues casi personal, porque se han emitido tantas, tantísimas opiniones. La actuación del ayuntamiento tiene que ver con la seguridad y con el cuidado hacia la ciudadanía. Es difícil encajar las fechas, porque no se trata solo de los diez días de fiesta, sino que hay que tener en cuenta que hay un mes por delante, desde la celebración del carnaval, que es la celebración del COA, del concurso. Muchas veces cometemos ese error de sin esdo, que de la parte por el todo parece que el concurso es el carnaval. El carnaval son los diez días. Y ha sido complicado encajarlo, teniendo en cuenta que es mucho tiempo del que se dispone y que teníamos que cuidar a la ciudadanía. Finalmente se ha encontrado una fecha, yo creo que después de que la concejala de Cultura y Fiesta explicara todos sus motivos, todas sus razones que habían sido consensuados en el equipo de gobierno, quienes asistieron al foro dieron por buenas las motivaciones y por buenas las fechas. Creo que hubo más de cien personas. Luego han surgido críticas, pero porque el carnaval en sí es un motivo de debate continuo y está muy bien, porque han surgido unos debates que a mí me parecen realmente interesantes. Debates que tienen que ver con la posición, por ejemplo, de las callejeras, que en sí mismas se someten aún a sus propias contradicciones, porque las callejeras siempre se van a gloria de la no dependencia de lo institucional y de que lo que haga el ayuntamiento, con ellos no van y quieren saber nada del ayuntamiento. Ha habido momentos en los que ha habido intentos de acercamiento y no hemos sido bien acogidos y yo me parece que está en la razón ontológica del carnaval callejero, en su razón de ser, me parece que está muy bien que marquen esa distancia con lo institucional o con lo oficial. Pero a la vez también se quejan del cambio de fechas cuando a ellos no tendría por qué incumbirle o no tendría por qué atañerle, pero bueno, están ahí las contradicciones y eso forma parte del debate. Y otras quejas, como puede ser con la coincidencia con el corpus, yo lo quiero interpretar como oportunidades de convivencia, porque al fin y al cabo la ciudad la compartimos, distintas advenencias, distintas creencias, distintos modos de celebrar lo cultural simbólico y la pandemia nos ha puesto en situaciones muy particulares y estamos aprendiendo a vivir con lo que nos obliga, aprendimos a vivir encerrados en la casa durante un tiempo, aprendimos a solucionar problemas de inmediatez innecesarios, sociales o de carácter patológico que había que atender, de carácter económico y de carácter relacional, y todo eso son maneras de ir construyendo ciudad y ciudadanía en situaciones especiales y que se produzca la posibilidad de compartir la ciudad entre, en el caso del corpus y el carnaval, pues habrá que hacer un encuentro y ver cómo se reparten los espacios y cómo conviven dos maneras de celebrar comunidad, que es lo que se celebra. A mí me parece que va a ser un ejercicio incluso bonito o interesante para que aprendamos a convivir. Pone sobre la mesa, sobre ese cambio de fechas del carnaval 2022. Y un último apunto sobre los trabajos en las murallas, un trabajo además dormido, el proyecto digo, desde el pasado año 2015. Previsiones de empezar antes de que finalice este 2021 y la preparación de esa nueva segunda fase. Como bien has dicho, era un proyecto que estaba ahí dormido desde el 2015, que se anunció y se sacó a licitación el proyecto, pero que nunca se ejecutó. Y nosotros hemos estado, yo personalmente, en Madrid, en Sevilla, reuniéndome con distintos ministerios, con distintas delegaciones, con la propia gente de la subdelegación del Gobierno, peleando para que se despertara ese proyecto y se ejecutara ese proyecto que se había quedado dormido. Con Patricio Puyet y con Ana Oñoro, en Madrid, la directora general del Mar y las costas, que fueron los aliados que hemos encontrado para, después de mucho empujar, de mucho soplar a veces para ser más delicado y otras veces empujando, siendo menos delicado, hemos conseguido que la primera fase de ese proyecto, que son las dos actuaciones a las que te refieres, se pongan en marcha y tienen que ser antes de final de año. La idea que hablamos con Patricio, y ahora tengo pendiente con él volver a encontrarme, para ver si… bueno, primero para agradecerle que se haya acogido a lo que le solicitábamos y que se haya puesto…, se estaba pendiente de un proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, porque, claro, la gente de costa, que es a quien le corresponde, son, digamos, ingenieros y ellos lo que tienen que presentar es un proyecto que luego los especialistas, en este caso Cultura y Patrimonio, el Ministerio tenía que aprobar y a dar el visto bueno. Bueno, pues son las previsiones, en este caso, para esa segunda fase de las murallas de Cádiz y en ese trabajo. Bueno, pues nos despedimos como presentábamos esta mañana el programa, con imágenes, en este caso, en directo de la avenida principal, a altura de la Plaza Azdrúbal. Sí, sí, lo veo bien. Miguel Ángel Barbero, director del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, será uno de los protagonistas que van a intervenir en El Mirador a partir de las 11 de la mañana con Marta Tocón. Ahora se quedan con Ana Zambrana, con ángulo abierto, más información, en este caso, en Onda Cádiz, primera mañana de esta semanita, la que nos llevará casi al final ya de este septiembre. Sigan en buena compañía. Gracias. Gracias.